¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba todo el mundo! ¡No es ese alcohol! ¡El qué! ¡Dame por medicina! Pero ayuda a cuidar Cuando no ves la salida Hoy te quiero contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque estás en duda Son tus últimos fuerzas A la barra de la tela Hoy los buenos recuerdos ¡Suscríbete! ¡Legando las estrellas! Y tras varios tequilas Las luchas se hacen El suelo de la lucha Sueños de habitación Una telecarretera Y unas ondas de lluvia Que guardo en esta maleta Puede por el colchón De mi cama ya desierta Y es la mejor solución Pa' que No te lo venga a dejar Hoy te quiero contar Que todo va bien Que no te lo creas Y aunque a estas alturas Su último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos ¡Ustedes! ¡Legando las estrellas! Y tras varios tequilas Las nubes se bajan El sol no regresa Y que no te lo creas 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 Y que a estas alturas En el último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos ¡Ustedes! ¡Legando las estrellas! ¡Es la mejor solución El sol no regresa Y que a Dios te fila Tu es que va El sol no regresa Y que griten los ángeles Y que a Dios te fila Tu es que va El sol no regresa ¡Muchas gracias! ¡Hola mi amor! Ya les dije yo Lo mejor de Jalisco me llevé Oigan, vamos a hacer el video tradicional